Te dejo ahora, mi maleta es de afuera, voy a dejarte, te dejaré. Te dejo ahora, mi maleta es de afuera, voy a dejarte, te dejaré. Te dejo ahora, mi maleta es de afuera, voy a dejarte, te dejaré. Te dejo ahora, mi maleta es de afuera, voy a dejarte, te dejaré. Te dejo ahora, mi maleta es de afuera, voy a dejarte, te dejaré. Te dejo ahora, mi maleta es de afuera, voy a dejarte, te dejaré. Te dejo ahora, mi maleta es de afuera, voy a dejarte, te dejaré. Te dejo ahora, mi maleta es de afuera, voy a dejarte, te dejaré. Te dejo ahora, mi maleta. Te dejo ahora, mi maleta es de afuera, voy a dejarte.